Maestra, no puedo, no me sale la ecuación. Si vas a poder. Mira, voy a volverte a explicar. El programa Oportunidades del gobierno de Fox ha desarrollado Jóvenes con Oportunidades, que apoya a 822 mil becarios de escasos recursos para que sigan estudiando. Y al terminar la prepa, reciban su propia cuenta de ahorro. Muy bien, Sergio. ¿Lo ves? Es cosa de echarle ganas. Cuando hay oportunidades, todo es posible. Otro programa que trabaja contigo.